¡Ay, niño! No te encuentro solita por la calle Yo me siento a enamorado Yo me siento a entriste solo Yo vivo, yo voy, cada día yo te quiero amar Yo vivo, yo vivo, cada día yo te quiero amar Yo vivo, yo voy, cada día yo te quiero amar Chao, 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 cada día yo te quiero más Gracias por ver el video